Hola amigos, ¿qué tal estamos? Estamos aquí en una nueva entrega para aclarar algunas cuestiones sobre el gobierno de las cosas. Y en esta ocasión las cosas son las personas, las personas que habitamos dentro de esta tierra y que pertenecemos también al grupo de los católicos. Entonces, últimamente, en las últimas podcasts que estamos realizando y en algunos otros amigos y conocidos sacerdotes, me recalcan el hecho de que hay veces que soy un poco imprudente. Soy un poco imprudente a la hora de manifestar mis quejas, mis quejas como católico. Pero mis quejas como católico, fundamentalmente, las refiero al hecho del gobierno, al gobierno de la Iglesia. ¿Por qué? Pues porque con la edad que tengo y con el hecho racional de que todo aquello que me rodea lo proceso por medio de mi cerebro, porque así Dios me ha creado, a usted también, pues cuando encuentro situaciones que no acabo de entender, pues la lógica me dice que algo falla. Porque no olvidemos que los católicos no somos fideístas. Los católicos tenemos la fe por la gracia de Dios, pero ese Dios nos ha dado una razón para que la utilicemos en entender nuestra fe. Pero además, Jesús, como vamos a ver a lo largo de esta exposición, Jesús utilizó esa razón, nuestra razón, para intentar acercarnos al reino de los cielos y para explicarnos el Evangelio, su Evangelio, que nos lleva al Padre. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a intentar traerles aquí de una forma breve en un podcast que no supere los 20 minutos, cosa que es difícil porque lo que hemos hecho ha sido hacer una especie de resumen comprimido para que ustedes puedan disfrutar de los contenidos que se generan en la red. Y en este caso, bueno, pues les voy a traer el porqué de este podcast. Por una parte está el hecho de que cuando aquí en los canales que alimento, pues hacemos alguna crítica, pues, o al Vaticano o algún obispo, crítica en el sentido de gobierno, porque no vamos a intentar cubrir todos los frentes en este podcast, porque entonces será muy largo. Pues lo hacemos basados en algo. Entonces, ese algo es nuestra razón. Es decir, que vemos que hay decisiones que en algunos momentos no se ajustan a criterios que son muy planos, muy básicos y que deberían estar presentes. Y, bueno, pues, como a todos nos pasa, en estos tiempos en los que, bueno, pues, en cuanto a uno habla un poquito en una red y hace un comentario que no sea muy elogiado y elogiante hacia la persona del papa o de un obispo, pues, pues, rápidamente te pueden llamar la atención. Y es lo que le ha pasado a Schondheim. Schondheim es un hombre que se convirtió al catolicismo hace ya muchos años, pues, más de 30 años, y que tiene publicaciones por doquier, famosísimas, que ha hecho grandes trabajos para aproximarnos más, si cabe, a lo que es la Eucaristía y la Última Cena. Le sonarán las cuatro copas en su libro sobre la Eucaristía o su conversión, que la relata en un libro precioso que arranca en Roma, en un hospital con su hijo enfermo. Bueno, pues, Schondheim estuvo en una entrevista con Matt Pratt. Matt Pratt es un hombre convertido, convertido al catolicismo, y que probablemente es de lo más profuso a nivel laical que hay en las redes en YouTube en Estados Unidos. Pues, entrevistó a Schondheim, y Schondheim tuvo que contestar preguntas de un protestante que le preguntó sobre el Papa. Y, bueno, pues, vamos a ello. Vamos con lo que nosotros hoy queremos centrar en este podcast, que es sobre la autoridad. La autoridad. Nadie le niega la autoridad que tiene ni el Papa, ni al Papa, ni a los obispos. ¿De acuerdo? Y vamos a intentar razonarlo en este podcast. Dice, uno de los sucesores de San Pedro, Clemente, escribe a la iglesia de Corinto. Y toda su carta trata sobre la sucesión apostólica, sobre cómo los apóstoles designaron a otros para que asumieran su papel de gobierno y enseñanza de la iglesia, y los investieron de autoridad. Es decir, que dentro de la iglesia católica todos asumimos que la autoridad, tanto del Papa como de los obispos, procede y comienza ya desde el inicio de la propia iglesia. A nadie se nos escapa. ¿De acuerdo? Es decir, este que habla que es un hombre católico, entiende perfectamente que la iglesia católica no es una democracia, que existe una jerarquía y que esa jerarquía gobierna tanto cuestiones de desarrollo dentro de la iglesia como cuestiones de las enseñanzas de la iglesia. ¿De acuerdo? Y los apóstoles hicieron esto mientras aún estaban vivos. Es decir, que esta tradición no viene porque la impusieran a posteriori, sino que los propios apóstoles, como vamos a ver en algunos ejemplos, pues iban dando una cadena de liderazgo. Y que llega esa cadena de liderazgo, que llamamos obispos, que comienza desde el Papa hasta los obispos, y que llega hasta el día de hoy. Entonces nosotros, como católicos, leemos esto y ninguna profecía de las Escrituras es una cuestión de interpretación propia. Es decir, los católicos no somos entes individuales, entes cristianos individuales, que tenemos la potestad de leer e interpretar la Escritura, eso ya lo sabemos que no, pero tampoco podemos vivir nuestra fe apartados de la comunidad. Estamos ligados unos a otros y estamos ligados a ese cuerpo apostólico desde el principio de la iglesia. Y aquí les vamos a ofrecer un documento que viene de 1870 y es el Pastor Eternus, que habla sobre la infalibilidad del Papa y cómo el Papa es el Pastor I dentro de todo. Bueno, pues les vamos a descubrir el documento que procede del Concilio Vaticano I de 1870 y que habla sobre, es una constitución dogmática sobre el sumo pontífice. Y eso quiere decir, una constitución dogmática quiere decir que, por lo tanto, es algo que todo católico tiene que aceptar, si no, pierde la condición de católico. Todos los dogmas, los católicos, los seguimos. Importante. Entonces, les recomiendo que busquen Constitución Dogmática Pastor Eternus del Sumo Pontífice, Pío IX, y lo lean tranquilamente. Está en latín y en inglés, pero hemos hecho una traducción gracias al navegador. En español. Y hemos señalado elementos que creemos son importantes para el arranque de este contenido, de este podcast. Dice, la institución del primado apostólico en el Beato Pedro. Por lo tanto, si alguien afirma que el bienaventurado apóstol Pedro no fue constituido por Cristo el Señor como príncipe de todos los apóstoles y cabeza visible de toda la iglesia militante o que no recibió de nuestro Señor Jesucristo mismo un verdadero y propio primado de jurisdicción, sino sólo de honor, sea anatema. Es decir, que no podemos rechazar el hecho primero de que Pedro fue constituido como apóstol principal y cabeza de la iglesia militante. Ya saben que hay tres iglesias, militante, purgante y triunfante. La iglesia militante somos nosotros los que estamos aquí en la tierra. Capítulo segundo. Perpetuidad del primado del bienaventurado Pedro en los romanos pontífices. Es decir, aceptado el hecho de que Pedro fue designado por Cristo como cabeza de esa iglesia, ¿cómo afecta a los pontífices restantes? Por lo tanto, si alguno afirma que no es por indisposición de Cristo el Señor mismo, es decir, por derecho divino, que el bienaventurado Pedro tiene sucesores para siempre en el primado sobre la iglesia universal o que el romano pontífice no es sucesor del bienaventurado Pedro en el mismo primado sea anatema. Es decir, que no podemos rechazar que los distintos papas que se han sucedido tienen la misma potestad que tuvo el mismo Pedro. Seguimos el capítulo tercero. Les recomiendo que lo descarguen y lo lean, todo lo que estamos omitiendo. Y aquí dice, Por tanto, condenamos y rechazamos las afirmaciones de aquellos que consideren lícito impedir esta comunicación del Jefe Supremo con los pastores y los rebaños, o que quieran esclavizarlo al poder civil, muy importante, recordemos el hecho de China, ya que sostienen que las decisiones tomadas por la sede apostólica o por su voluntad, es decir, de los obispos, para el gobierno de la iglesia, no puede tener fuerza y valor si no son confirmadas por el poder civil. Y puesto que por el derecho divino del primado apostólico el romano pontífice está puesto a la cabeza de toda la iglesia, proclamamos y afirmamos también que es juez supremo de los fieles y que toda controversia relativa al examen de la iglesia se puede recurrir a su juicio, que tiene la máxima autoridad y no puede ser puesto en duda por nadie ni sometido al escutrinio de nadie. Así, los que afirman que es posible recurrir al concilio ecuménico como si estuvieran investidos de un poder superior contra las sentencias de los romanos pontífices se aparcan del recto camino de la verdad. Por tanto, si alguno afirma que el romano pontífice tiene una tarea meramente fiscalizadora o directiva y no la plena y suprema potestad de jurisdicción sobre toda la iglesia, no sólo en lo que se refiere a la fe y a las costumbres, sino también en lo que se refiere a la disciplina y gobierno de la iglesia extendida por toda la tierra o que está investido sólo por el papel principal y no con la plenitud plena de este poder supremo o con este poder suyo no es ordinario y se dirige ni a todas y cada una de las iglesias ni a todos y cada uno de los creyentes y pastores pues sea anatema. ¿Está claro? Pues que el sumo pontífice, el papa, no es una figura decorativa, no está simplemente para dirimir o para dirigir sino que tiene la autoridad suprema de la iglesia católica. Es decir, que aquí viene el argumento que personalmente he hablado con algún sacerdote. Cuando mis palabras se pueden entender duras porque recalco y reafirmo que tú como bispo, tú como papa, tú como sacerdote serás juzgado por el mismo Cristo dentro de tu rango y dignidad, dentro de tu responsabilidad. No estoy haciendo nada más que recordar la gravedad y la preocupación que yo como fiel tengo por ti porque me asusta que el juicio del Señor recaiga sobre... Igual que me asusta que yo como padre el juicio por lo que no he hecho o he hecho mal recaiga sobre mí y pido perdón todos los días por aquellas cosas que omito o hago mal. Pero ellos que tienen además de la responsabilidad del gobierno de cuestiones humanas cuestiones divinas cuestiones espirituales y de relevancia para la iglesia me preocupo por ellos. Termino con este documento y prosigo. En el punto 4 del magisterio infalible del romano pontífice dice Pues para llevar a cabo esta tarea pastoral nuestros predecesores dirigieron siempre todas sus preocupaciones a difundir la saludable doctrina de Cristo entre todos los pueblos de la tierra y con igual dedicación cuidaron de que permaneciera tan auténtica y pura como se les había confiado. Por eso los obispos de todo el mundo ora individualmente ora reunidos en sínodo manteniendo la fe en larga costumbre de las iglesias y salvaguardando el proceso de la antigua regla especialmente cuando surgían peligros con respecto a la fe recurrieron a esta sede apostólica donde la fe no puede fallar para proceder en primera persona a reparar el daño. Palabras importantes en este documento porque a la luz de este documento lo que estamos observando es que cualquier cuestión grave importante trascendente para la fe pasa por el sumo pontífice. Por lo tanto la responsabilidad de este en materia de dogmas y en materia de fe es el último escalón frente a Cristo. Continuamos. Por lo tanto este carisma infalible de verdad y de fe fue conferido divinamente a Pedro y a sus sucesores de esta cátedra para que pudieran ejercer su exaltado oficio para la salvación de todos para que todo el rebaño de Cristo se salve. Apartado de los pastos venerosos del error que pudiera alimentar ese alimento es la doctrina celestial. Es decir que nos deja muy claro cuáles son los elementos y la importancia radical de esos elementos. Y dice el romano pontífice al hablar ex cátedra es decir cuando ejerce su supremo oficio de pastor y maestro de todos los cristianos y en virtud de su suprema potestad apostólica define una doctrina sobre la fe y las costumbres obliga a toda la iglesia por la asistencia divina que le ha sido prometida en la persona del bienaventurado Pedro goza de la infalibilidad con la que el divino redentor quiso que su iglesia fuera acompañada en la definición de la doctrina sobre la fe y las costumbres por lo tanto esas definiciones del romano pontífice son inmutables por sí mismas y no por el consentimiento de la iglesia es decir que este documento está dejando muy muy claro dónde está dónde está el valor y la importancia y el la labor espiritual y asistida divinamente del Papa bueno pues vamos ahora a intentar escludiñar por qué este documento papal del Vaticano primero un documento dogmático deja claro el valor la importancia dentro de la iglesia católica del Papa y por lo tanto cuando alguien escuche cualquier podcast de los canales que pueda estar alimentando entiendan de la gravedad y de la importancia cuando se dirige una fórmula para que se atienda a lo que está sucediendo en ese momento por lo que se está decidiendo en el gobierno de la iglesia en materia de fe de tradición y de costumbres vamos con Scott Hunt Scott Hunt nos ayuda pues trayéndonos Mateo 16 23 13 23 que es pues el elemento principal de por qué se fundamenta la labor de Pedro como persona que Cristo deja encargada a su iglesia y leemos dice Mateo 16 capítulo 16 del versículo 13 al 23 al llegar a la región de Cesarea de Filipo Jesús preguntó a sus discípulos ¿quién dice la gente que es el hijo del hombre? ellos contestaron unos que Juan el Bautista otros que Elías otros que Jeremías o uno de los profetas él les preguntó ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo tú eres el Mesías el hijo de Dios vivo tú eres el Mesías el hijo de Dios vivo respuesta certera total y que no podemos ir los católicos tratando a Jesús como uno más es el hijo de Dios de las tres personas es una de ellas pero que no están están indivisas entre sí una única persona una única persona una perdón una única entidad divina en tres personas dice Jesús Jesús le respondió bienaventurado tú Simón hijo de Jonás Simón Pedro no se llamaba Pedro se llamaba Simón hijo de Jonás porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre sino mi Padre que está en los cielos es decir no podemos dar esas contestaciones y tenerlas como referentes totales sin la ayuda sin la asistencia del Espíritu Santo sin la asistencia de nuestro Padre que está en los cielos ahora yo te digo tú eres Pedro tú eres Pedro Jesús llamó a Simón Pedro Pedro hay en internet y les les pondremos el enlace un teólogo que trabaja en la universidad en el instituto agustiniano que se llama doctor Bart y que tiene un podcast dedicado y tiene un libro también dedicado al hecho de por qué Pedro Simón se convierte en Pedro y por qué ese Pedro Cefas es tan importante por resumirles Cristo está dándole la importancia de la figura de la roca porque el templo de Israel lo construyeron sobre una roca el templo el templo como tal necesitaba una roca firme donde asentarse algo que no falle algo que no dé dudas algo que sostenga y el que tiene que sostener seguimos leyendo tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia la iglesia como tal se convirtió en un elemento que en principio era la asamblea de cristianos pero esa asamblea esa iglesia esa eclesia terminó convirtiéndose en el templo y todo templo toda iglesia tiene que tener un fundamento ese fundamento es la roca de la misma forma que el templo de Jerusalén estaba fundamentado y cimentado sobre una roca seguimos y el poder del infierno no la derrotará es decir pase lo que pase tenemos la palabra de Cristo que nos dice que cualquier cosa que suceda fuera de la iglesia o dentro de la iglesia no le va a afectar porque la iglesia está fundamentada en el cuerpo de Cristo por lo que todo lo que suceda alrededor nunca podrá vencer el hecho que fundamenta esa iglesia que es la vida en Cristo y la vida trinitaria de las tres personas te daré las llaves del reino de los cielos lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos es decir que Cristo está transfiriendo el poder el poder del juicio final a Pedro y a sus apóstoles de ahí que lo que hemos leído al principio es decir la tradición de ir cediendo traspasando la herencia apostólica de unos a otros hasta llegar al Papa es algo que está dentro el hecho mismo de lo que Cristo fundamentó y seguimos lo que ataréis en el cielo en la tierra quedará desatado en los cielos lo que desataréis en la tierra quedará desatado en el cielo por eso aquí podemos entender que los sacerdotes cuando están realizando su ministerio sacramental sus distintos ministerios sacramentales la importancia que tienen el mal gobierno que yo pueda hacer en mi casa tiene una trascendencia el mal gobierno que pueda hacer un sacerdote en la parroquia tiene más trascendencia el mal gobierno que pueda hacer un obispo en comunidades de religiosos y en el gobierno de los sacerdotes y en el gobierno de las parroquias es más trascendente no estoy hablando solamente de una trascendencia humana de importancia no es más trascendente porque está gobernando lo que le han dado en préstamo para que lleve a ese rebaño por el camino de la salvación cualquier cosa que impida o dificulte al rebaño para alcanzar esa salvación pues está haciendo un mal uso de su gobierno y vamos con el hecho vamos a terminar de leer dice y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y allí padecer mucho por parte de los ancianos sumos sacerdotes y escribas y que tenía que ser ejecutado y resucitar el tercer día prácticamente con esta parte del Evangelio de Mateo tenemos la esencia de lo que cualquier cristiano tiene que creer y saber y aceptar a Pedro se lo llevó a parte y se puso a increparlo lejos de ti tal cosa señor eso no puede pasarte cuando Jesús les está diciendo que va a padecer y que va a morir y que resucitará al tercer día Pedro solamente se queda con que va a morir y él sale con toda la fuerza del humano de decir eso no puede ser eso no te va a suceder a ti Jesús se volvió y dijo a Pedro ponte detrás de mí Satanás eres para mí eres para mí piedra de tropiezo porque tú piensas como los hombres y no como Dios ya no tenemos mucho más el mismo Pedro ante el Señor nos está dejando claro que en cualquier momento puede actuar como hombre pero puede actuar como hombre de tal forma que Jesús lo reconoce como Satanás y lo lo echa de su de su de su de su de su frente lo echa de su cara no quiero eres para mí piedra de tropiezo de allí que todo lo que suceda en una parruquia o en el gobierno de la iglesia universal que suponen piedras de tropiezo para la grey para el rebaño son cuestiones que deben tener mucho mucha atención y precaución sacerdotes obispos y el mismo Papa bueno pues hasta aquí yo creo que hemos determinado claramente pues pues el elemento de 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 la importancia total que nos hablaba el Vaticano primero porque el romano pontífice es el Papa y el Papa es la mayor figura que hay dentro de la tierra es el vicario de Cristo curiosamente el Papa Francisco dentro de su carátula de firma primero puso su nombre y su currículum por decirlo de alguna forma y después todos los operativos que tiene el Papa el de vicario de Cristo que era la primera la primera línea y aquí lo van a poder ver desapareció porque nadie lo ha explicado nadie lo ha explicado y no sabemos por qué pero si se fijan vamos a utilizar vamos a hacer un requiebro de por qué al principio ha dicho que el mismo Jesús utiliza la razón utiliza nuestra razón nuestra capacidad de raciocinio para poder acercarnos a él como hijo de Dios y por qué él fundamenta su evangelio a lo largo de todo de toda su predicación en el Antiguo Testamento y a Pedro le dice y a ti te daré las llaves del reino de los cielos igual que lo nombra roca ¿por qué roca? pues ya lo hemos visto porque el templo de Jerusalén estaba fundado sobre una roca una roca viva y el templo de Jerusalén se construyó sobre esa roca que por desgracia todavía existen luchas en torno a la zona del templo de Jerusalén entre musulmanes y judíos es decir que esa roca es importante todavía hoy ¿y por qué le dio las llaves del reino al Pedro? para que atara y desatara porque si nos vamos a Isaías 22 capítulo 22 y en el versículo 19 pues se recalca como en la tradición judía en el antiguo testamento el que poseía las llaves era el señor de poder abrir y cerrar la ciudad era el dueño de la ciudad si el rey podía marchar el rey cedería esas llaves al sucesor y ese sucesor tendría el poder abriendo y cerrando es un poder total abro la ciudad puedes entrar no abro la ciudad no puedes entrar y dice Isaías te echaré de tu puesto te destituirán de tu cargo aquel día llamaré a mi siervo a Eliakín hijo de esquías le vestiré tu túnica le ceñiré tu banda le daré tus poderes será padre para los habitantes de Jerusalén y para el pueblo de Judá pongo sobre sus hombros la llave del palacio de David abrirá y nadie cerrará cerrará y nadie abrirá lo clavaré como una estaca en un lugar seguro será un trono de gloria para la estirpe de su padre pero cuando de él dependa toda la riqueza de la casa de su padre de sus descendientes y de sus familiares hasta los objetos más pequeños las copas y las jarras ese día oráculo del Señor del Universo se debilitará la estaca clavada en lugar seguro se partirá y la carga que soportaba caerá y se destruirá porque el Señor lo ha dicho está haciendo referencia Jesús a un momento clave en el que el que tenía el poder de abrir y cerrar es el preámbulo de lo que va a venir que es la caída y el debilitamiento de todo lo que hay de riqueza y de poder en ese momento tenemos tenemos que pensar que conforme vamos de alguna forma construyendo pues nuestro nuestra aproximación a nuestro conocimiento a la escritura y todo lo que hay alrededor nos ayuda a entender por qué Jesucristo iba caminando e iba sembrando y nos iba dando pistas para que pudiéramos utilizar nuestro raciocinio y saber por dónde teníamos que coger y dejar hasta aquí lo del tema del gobierno y ahora les voy a dejar con un vídeo donde se hace una manifestación una manifestación que deja claro que nunca jamás un católico puede estar en desacuerdo con el papa que sea papa sí que puede estar en desacuerdo con sus acciones de gobierno puede estar en desacuerdo con un obispo en sus acciones de gobierno no puede estar en desacuerdo de que él es obispo y no está en desacuerdo ningún católico de que el papa francisco sea papa francisco porque si hubiera algo relevante por el cual se pudiera decir que no es el papa francisco entendemos que sería ya algo manifiesto y que habría habido obispos que lo hubieran manifestado de forma pública y notaria notoria por lo tanto papa francisco aceptado por todos los católicos obispos nombrados por los papa francisco aceptado por todos los católicos pero que ocurre con su gobierno pues les vamos a poner un corte al final de este podcast ahora para que entiendan cuál es la cuestión que se dirime cuando alguien hace un comentario desfavorable a una acción de gobierno de un obispo o del propio papa francisco y cierro ya con esto es importante que tengamos presente que cualquier cuestión que altere las decisiones dogmáticas anteriores al papa actual no serán válidas cualquier decisión que tome el papa francisco en temas de fe y dogma y costumbres que sean contrarias a su pontificado o a pontificados anteriores de otros papas no serán válidas ¿por qué? por una cuestión lógica es decir por una cuestión de lógica pura y dura no se puede afirmar una cosa y lo contrario si hasta aquí hemos llegado creyendo y viviendo en fe en tradición apostólica y dogmática no nos pueden plantear que lo anterior que han creído todos los que se han salvado está errado ¿qué ocurriría en el supuesto de que el papa francisco o el siguiente o el siguiente o el siguiente llegara a hacer esto que estoy diciendo pues muy sencillo sería el aviso el signo de que quien iba a venir era Cristo es decir estaría anunciando la segunda venida de Cristo hasta aquí esta entrega gracias por seguirnos gracias por estar ahí y hasta la siguiente chao entonces yo antes comentaba por último el tema del primado del papa perdón el primado la infalibilidad que sería el problema porque la infalibilidad cuando se define que es por otro lado algo que también acepta santo Tomás y que está en toda la tradición es sobre todo una infalibilidad desde el punto de vista racional desde el punto de vista teórico de la fe o de las costumbres pero desde el punto de vista digamos de la inteligencia es decir nunca se entendió que la infalibilidad fuera en las cuestiones de gobierno estamos en una crisis que yo he venido a decir antes que es un problema de gobierno es un problema de moral que se traduce en un problema de gobierno y como la solución al final que se da junto a la restauración del tomismo es la infalibilidad del papa era casi inevitable que se convirtiera en lo que tenemos hoy lo que tenemos hoy es un problema que es que lo que se ve como infalible son las decisiones de gobierno del papa y esto es una locura que no ha pasado jamás en la historia de la iglesia y por extensión de los obispos claro claro porque son esos obispos muchos de ellos del centro y norte de Europa después posteriormente en el concepción de la Tierra II los que eligen los que imponen sus peritos sus consejeros teológicos el Vaticano II y como bien Francisco Javier recordó en el último programa con la obra El Terrin Desembocan el Tiber de Ralf Wilken al final son esos peritos imbuidos de filosofía racionalista alemana decimonónica y de protestantismo liberal teológico los que a través del Vaticano II van de alguna manera a conseguir la hegemonía del pensamiento católico hasta la actualidad y esto es yo creo que es uno de los problemas que sobre todo va a afectar cuando hablemos del próximo programa del siglo XX es que esto va a estar de fondo va a ser lo que se arrastre y una de las grandes crisis va a ser esta una crisis de autoridad y una crisis de hipertrofia de la infalibilidad pontificia entendida ya no solo como una cuestión de cuestiones teóricas cuestiones de fe y costumbre como de principio sino de decisiones prácticas y esto nunca se ha entendido así de hecho no es así y no tiene por qué serlo y sin embargo esto va a ser lo que hoy nos hunde en la crisis y eso y contra esto pues yo defendería mucho la figura antes he hablado de él y José Chusabe porque nos conocemos precisamente de eso de Juan de Mariana Juan de Mariana desarrolló una crítica a la compañía de Jesús sobre el tema de la monarquía en la compañía de Jesús del gobierno del general yo esa crítica la aplico precisamente a la concepción del gobierno papal y entonces Juan de Mariana viene más o menos por sintetizar dice tiene que haber monarquía pero no esta monarquía cuando habla de el gobierno de la compañía de Jesús porque resulta que le falta él dice que le falta no me acuerdo de la palabra que utiliza pero bueno utiliza una palabra muy castellana pero en el fondo lo que le falta es orden y lo que le falta es que se entienda que el gobierno tiene que incluir incluir las otras realidades ¿no? toda la el que está en la cabeza digamos tiene que abarcarlo todo y tiene que incluirlo en su acción de gobierno y esto en la compañía de Jesús por ejemplo era por medio de las congregaciones provinciales pero habría que ver en la iglesia como esto digamos se vive y hoy yo creo que la gran crisis de la iglesia que tenemos y esto el padre Gabriel estará de acuerdo porque hemos hablado muchas veces ese problema que es el problema final del derecho como principios y del ejercicio de la autoridad que viene de este problema del siglo XIX y ya perdón por extenderme y termino también con esto que decía el padre Francisco muy interesante en el concilio Vaticano I que junto con el concilio de Nice año 325 con el concilio de Trento 1543 1565 1870 concilio Vaticano I que son los tres concilios de los 21 ecuménicos de la iglesia católica 21 ecuménicos 20 dogmáticos porque el Vaticano II no es un concilio dogmático es un concilio ecuménico universal sí pero es un concilio pastoral que renuncia a ser dogmático y no se proclama ningún dogma luego realmente no hay ningún elemento vinculante dogmático con el Vaticano II pero bien esos tres concilios son realmente los más importantes de la historia de la iglesia católica en 20 siglos y el Vaticano I realmente el mayor aporte que hace el más decisivo es esa relación correcta entre gracia y naturaleza entre creación y redención entre la fe y la razón cuando en la constitución de filios el Vaticano I dirá que el hombre puede conocer a Dios racionalmente que el hombre puede conocer a Dios por la razón y eso evidentemente tanto en contra del fideísmo protestante como del racionalismo pero que al final todos sabemos que el fideísmo protestante cuando Lutero habla de la razón como la ramera del diablo pues será precisamente donde ese fideísmo les va a llevar al final al desembocar en ese racionalismo y ese proceso que es realmente un enriquecimiento dogmático para la iglesia católica a nivel doctrinal y que así se reflejan los documentos insisto en la constitución de filios sí que tiene después un espíritu nebuloso que es el que desde entonces del Vaticano I se implanta en la iglesia católica hasta la actualidad que es la jesuitización la jesuitización del papá donde la verdad se sustituye por la autoridad entonces no hay problema con Pío IX porque el papa era autoridad es católica pero ese enfeudamiento incondicional a la autoridad por encima de la verdad es católica no hay problema es católica y no hay problema es católica